Vengo a anunciarles a ustedes, mis conciudadanos, que quiero dedicar mi vida a servir a mi país para luchar por los derechos de la familia venezolana y para defender las instituciones que garantizan estos derechos. Como diputado de la República, como representante del pueblo, quiero trabajar sin descanso, con responsabilidad y con pasión para defender tu derecho a pensar libremente, para defender tu derecho a vivir sin miedo, para defender tu derecho a que nadie te imponga sus ideas, para defender tu derecho a un trabajo digno sin que importe cuáles son tus ideas políticas, para defender tu derecho a la propiedad de tus bienes que son producto de tu trabajo y al derecho de que tus hijos también se beneficien de ello, para defender tu derecho a informarte por medios libres e independientes, los que tú prefieras, para defender tu derecho a una vida digna, para defender tu derecho a vivir con paz y seguridad, para defender tu derecho a elegir. Hace muchos años decidí dedicar mi vida a contribuir a transformar este país en una mejor sociedad, en una sociedad donde imperen los valores de integridad, justicia, respeto, libertad y solidaridad, una sociedad donde se respeten los derechos de todos, una sociedad donde exista prosperidad, donde exista equidad, donde exista democracia. Durante estos años he recorrido mi país muchas veces de arriba a abajo y les digo, Venezuela es un país de gente buena, Venezuela es un país de gente decente, Venezuela es un país de gente alegre, Venezuela es un país de gente libre. Los venezolanos no queremos vivir con violencia, no queremos más odios, no queremos más divisiones, los venezolanos no queremos vivir con miedo. La familia es la principal víctima de este proceso. Cuando asesinan a un niño, una familia llora. Cuando se cae un techo y llueve, una familia se moja. Cuando te cortan la luz, es la comida de la familia la que se echa a perder. Cuando un joven deja este país buscando el futuro que aquí le arrebataron, deja atrás una familia desgarrada. Es ahora, es ahora que las madres y los padres de este país tenemos que detener este proceso implacable en contra de la familia. Es ahora, es ahora que los jóvenes de este país tenemos que rescatar el futuro que nos han arrebatado. Es ahora que los jóvenes tenemos que construir la esperanza en Venezuela. Por eso, como diputado de la República, quiero dedicar todo mi trabajo, mis conocimientos, mi experiencia, para construir este sueño, para defender a mis hijos y para defender a los tuyos. Por eso voy a trabajar en dos grandes líneas. La primera línea es la protección de la familia. Esta Asamblea Nacional tiene la responsabilidad de controlar a los órganos de seguridad nacionales y descentralizados, sus presupuestos y sus resultados. Cuando yo entre por estas puertas, mi primera prioridad va a ser defender la seguridad de las familias, la desferguridad de tus hijos. Pero la familia no solamente se agrede con la violencia física, cuando nos imponen mensajes de violencia y de odio en nuestras casas. Se agrede a la familia cuando se pretende utilizar... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!